Para todos los corazones desvelados que nos van a ayudar a cantar esta noche ¿Les parece? ¡Como dice! Seguimos grabando un juego desde el estadio de Zucaché para toda la Patagonia hasta los éxitos de los chamas de Cristal y para todas las chicas de los fanclubes donde hay en este escenario ¡Esto dice! ¡Nos esperamos el corazón! ¡El grito de las chicas en la noche! ¡Ahí va! ¡Como dice! ¡A ver si se va a saber ahí! Si la fe que yo encontré Una voz que te nubla Que me llena de placer Cuando la voz de Incomión De ella me enamoré Y yo nunca la conocí Sueño con su querer Y hace un beso que no me lo escucho cada día en la radio Seguro que no vuelvo a ir Al cielo miro a mí Al cielo miro a mí las playas Y a la luna quiero subir Y voy despedido Y voy despedado Por esas calles esperando encontrar A esa montrea Que te quiero jalar ¿Dónde andarás? Voy despedido Y voy despedido Y mi besero no me deja descansar Yo seguiré despedido Yo seguiré despedido Y sin amor Y os quería no seguiré despedido Y el perdido Seguro en mi corazón Esperando lograr su cariño ¡Has pedido! ¡Has pedido! Y como dice! Otra vez que nos ayudan Sin otra vez que yo encontré ¡Ey, cómo voy a decir! ¡No me voy a la lluvia! ¡No me voy a la lluvia! ¡No me voy a la lluvia! ¡Cuando la bomba tan ¡Deixa me enamoré! ¡No me voy a la lluvia! ¡No me voy a la lluvia! ¡Se n 한 el cual suturé! ¡Y dex creáis! ¡Dons un plazo de subir! ¡Y escucho cada día en la radio! ¡Seguro que no la aguarde! ¡No me voy a la lluvia! ¡No me voy a la lluvia! ¡Y dex creclipse de novia! ¡Por esas calles esperando encontrar! Con esa luz de ángel que quiero amar ¿Dónde andarás? Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Pero algo y no me pongo a llorar Yo seguiré Desvelado y sin amor Desvelado, amor mío Desvelado, amor mío Y las palmas en la noche Y vamos con las palmas, bien arriba las palmitas, bien arriba, bien arriba Arriba, bien arriba las palmitas ¡Queremos escuchar ese grito de las chicas tímidas en la noche! ¡Queremos escuchar ese grito de las chicas tímidas en la noche! Quiero decirte que te quiero Quiero decir cuánto te amo No sé por qué me pasa cuando estás aquí a mi lado Soy feliz y se me alegra el corazón Hazte en mi vida lo que quieras Porque yo quiero ser tu nuevo No sé cómo decirte que tu amor es mi deseo Y que yo te entregaré mi vida entera Quizás sos tímida Quizás sos tímida Que te avergüenza y que sientes tímida Tímida Quiero decirte y no puedo tímida Porque serás tímida Porque sos tímida Porque sos tímida Cuando me miras a los ojos Tímida Y me lo peces poco a poco Tímida Porque serás tímida Aún sos tímida Desde el corazón Dos 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 Y Dos 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 Música Quiero decir tanto te quiero Quiero decir cuánto te amo No sé lo que me pasa cuando estás aquí a mi lado Soy feliz y se me alegra el corazón Oh, sí Dices sos tímida, te da vergüenza Te sientes tímida Quiero decirte que quiero Tímida ¿Por qué serás tímida? Porque sos tímida Cuando me miras a los ojos Tímida Y me enloqueces poco a poco Tímida ¿Por qué serás tímida? Tímida 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 Chama, chama, ole, 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 ole. Chama, chama, ole, ole, ole.